En el transcurso de hoy viajará una delegación hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, precisamente para tener un nuevo diálogo con el Special Master designado Daniel Pollack el día martes, en virtud de la cual la comitiva estará integrada por el Secretario de Finanzas, Pablo López, Federico Tea, de Legal y Técnica, y también Angelina Abona, que es la Procuradora del Tesoro, esta es la delegación y la comitiva argentina que estará participando en esta entrevista, este diálogo que mantiene en forma sistemática y reiterada la República Argentina en virtud de la resolución del juez Tomás Griesa, vinculando o promoviendo a través del Special Master un diálogo que para la posición de la República Argentina establezca condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Por lo demás, quería transmitir que toda negociación por un tema de extrema complejidad como esta, lleva su tiempo. La República Argentina también se encuentra inmerso en un sistema financiero internacional que ha tenido volatilidad a través de su historia. España ha tenido 13 episodios de default, Francia 8, es decir, a través de la historia todos los países del mundo han tenido distintas circunstancias desde el punto de vista del tratamiento de su deuda, desde la incovertibilidad de la libra esterlina por parte de Gran Bretaña, o lo mismo a través de una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos con Richard Nixon, o lo que ha significado el rol también en reestructuración de deuda de Alemania, o diferentes episodios que han tenido los distintos países a través de la historia. Pero la verdad es que nosotros hemos tenido, después del default del año 2001, una actitud muy clara respecto a garantizar estrategias de crecimiento para cumplir efectivamente las obligaciones financieras que no fueron contraídos por este gobierno y que en virtud de la continuidad jurídica del Estado es absolutamente necesario garantizar en términos de cumplimiento. Y por ello es bueno que los argentinos sepan claramente que desde el año 2001 se tardó un tiempo sustantivo para generar las condiciones de negociación. En primer lugar, nunca dejó de cumplir la República Argentina con el pago de los organismos multilaterales de crédito, sea Banco Interamericano de Desarrollo, sea Banco Mundial, en esa etapa, y luego obviamente se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2006 por 9.500 millones de dólares, y también se cumplen regularmente obligaciones con la Corporación de Dinero de Fomento, Fonplata, FIDA, en fin, digamos, todos los organismos multilaterales de crédito.